A su ventana cerrada, muy suave, llamaba Volta a tu atorcaza, herida, gemida Era un poeta dormido, nunca la luz le canto A esa alba a tu atorcaza, cuidando su vida Su amor le recordó Quédeme por casita y granca, tú me enseñaste a amar Y al que te hirió con sueño en el alma, hoy crees que olvidar Quédeme por casita y granca, tu amor al amor también Al menos el valor que no merece tu corazón Todo el panorama entero, te vas muriendo de ser letal En la ventana cerrada, su arena te gira De tanto mirar los cerros, sus ojos morían Nunca hubo tanta tristeza, se le olvidó su canción Pobre Paloma Turcas, no existe remedio para el mal de amor Quédeme por casita y granca, tú me enseñaste a amar Y al que te hirió con sueño en el alma, hoy crees que olvidar Quédeme por casita y granca, tú me enseñaste a amar Y al que te hirió con sueño en el alma, hoy crees que olvidar Y al que te hirió con sueño en el alma, hoy crees que olvidar Y al que te hirió con sueño en el alma y concreto Y a la imp David Acevedo.